De los votos que nosotros sacamos en nuestros departamentos, ahí van acostando y llegan a las curules. Por supuesto, no generalizo a todos, porque hay quienes sí trabajan en departamentos distintos. Pero el día de hoy, al escuchar que van proyectos a los consejos de desarrollo, nosotros como diputados no somos ejecutores, yo no tengo empresa, no ejecuto obras, pero sí los alcaldes, juntamente con las municipalidades, van a lograr ese desarrollo en las comunidades. Acá en Huehuetenango, 197 millones no es nada para todos los 33 municipios que el departamento tiene. Yo creo que hablar de cantidades grandes, sería decirle a Huehuetenango van 600, 700 millones ahí todavía, pero hablar de una cantidad que realmente, pues lo único que estamos es ilusionando a nuestra gente, pues yo creo que debemos de ser formales. Yo me siento contento porque cuando decimos, miren, la canasta subió de gran cantidad, pero si no hay circulación de dinero en los departamentos, porque no hay obra, las obras están estancadas, no hay circulación. ¿Eso qué genera? Pobreza. Nosotros necesitamos que el departamento, que donde lleguen las obras a las municipalidades, pues las constructoras que van a trabajar ahí, van a generar trabajo, empleo, y eso va a hacer que las tiendas, los almacenes tengan también circulación, y vamos a ver, ahí sí que van a ser los fondos que están llegando a las comunidades. ¿De qué me sirve decir que van tantos millones de quetzales, pero a la vez solo están en papel y no están ejecutados? Pues eso sí me daría un poco de tristeza, sabiendo la misma necesidad que hay. Yo, señor ministro, le digo el día de hoy, pues yo considero que lo que están haciendo ustedes para llevar más desarrollo, como decía anteriormente, el único, hace cuatro años que llegó mucho desarrollo a las comunidades, yo sí creo que eso es lo que necesita la gente, que logremos llevar ese apoyo. Aquí Huehuetenango es un departamento, el segundo departamento más grande del país, y así como todos, San Marcos, como decía Luis Contreras, la necesidad es a diario. Ahorita los desastres que están viniendo por la naturaleza, primero que mucho calor, había que ver qué pasaba con los incendios, ahora que ya mucha agua, porque la naturaleza es lo que así nos está ilustrando el día de hoy, como antes, pues la verdad que era diferente venir a la capital acá, no había tanto transporte. Yo vivía en la carretera Salvador, me hacía 20, 25 minutos, ahora hago dos horas para subir. Es el tráfico, cambió. Cuando yo estuve aquí, éramos siete millones de guatemaltecos, ahora ya llegamos a los 20 millones. No puedo comparar el presupuesto cuando estuvo el FRG en aquel tiempo, como 65 mil millones de quetzales. ¿Cómo ha subido la población? Huehuetenango tenía los 200 mil habitantes en la cabecera, ahora somos un millón de habitantes. Entonces, no podemos hablar del mismo presupuesto, por eso hoy hablábamos con Luis Contreras y los amigos de Huehuetenango, que sí debemos de luchar, hagámoslo por la gente más necesitada. Los ministerios, lógicamente, tal vez no se van a gastar el dinero, pero eso no significa que el dinero se va a perder. El dinero sólo da vuelta al Fondo Común, dicen, pero es sólo los papeles, pero el dinero sigue en las arcas del Estado. Entonces, ¿de qué nos asustamos que pongan 50 millones y no lo van a ejecutar? El otro año lo metemos en el presupuesto. O sea, sí se puede cuando se tiene voluntad. Pero si vamos a poner negatividad a todo, le vamos a encontrar cosas que realmente no son de beneficio para la población. Así que, el día de hoy, como miembro de la Comisión, pues yo exhorto a mis compañeros diputados distritales y los que se quieran agregar, que siga el desarrollo, que no se estanque, no veamos banderas políticas el día de hoy. Veamos a Guatemala, que es el que espera cada día de nosotros el trabajo. Venir yo aquí a Guatemala genera gastos, la verdad que me genera gastos, pero no vengo sólo por querer, vengo porque quiero apoyar a mi país, quiero apoyar a Guatemala y a mi departamento, porque es a quien yo represento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Martínez. Sigue en el orden el diputado Portillo, que ha pedido la palabra, el diputado Echeverría, el diputado Rodríguez, y después el diputado Román Castellanos. Luego, Sonia Gutiérrez, Adín Maldonado. Álvaro Arzú, que ha pedido la revuelta a la palabra, y Lucrecia, ya no. Vamos, siempre menciono a los que vienen en la cola para que todos estén conscientes de la lista y que queremos escuchar a todos. Y después del diputado Álvaro Arzú, el diputado Héctor Aldana. Se va a apuntar aquí. Entonces, por favor, diputado Portillo. Muchas gracias, presidente. Compañeros diputados, miembros de esta Comisión de Trabajo, señor ministro, bienvenido a esta Casa del Pueblo. En aras del tiempo, seré muy concreto con las preguntas a realizar. Realmente, el tema del presupuesto ha generado bastante que hablar últimamente, principalmente por la manera en la que se presentó. Inicialmente se decía que era una readecuación, después que era una ampliación. Hoy, gracias a Dios, ya está claro que están solicitando una ampliación presupuestaria. Efectivamente, es interés de cada uno de los diputados al Congreso de la República que se responda a las necesidades del pueblo de Guatemala. Y nosotros, como garantes de esa voluntad popular, debemos velar por qué los recursos sean correctamente utilizados y fielmente administrados. Es por eso que hoy estoy presente en esta Comisión de Trabajo, solicitando participar de manera extraordinaria en este tema tan importante. Dentro de los cuestionamientos que han surgido respecto al presupuesto, ya he escuchado a algunos colegas diputados que han conversado o increpado sobre el tema, específicamente sobre los criterios de asignación, que esperamos, ansiosos, ver cuáles fueron los criterios técnicos para esas asignaciones presupuestarias de los fondos extraordinarios de consejos de desarrollo, para ver cómo es que ellos priorizaron estos municipios y cómo fue que realizaron estas asignaciones, porque ya he escuchado a algunos compañeros que han indicado que no entienden bien el criterio. Creo que es importante, señor Ministro de Finanzas, que si se va a hacer una asignación extraordinaria de estos fondos, se vele por el interés superior de los guatemaltecos y que responda a criterios técnicos y que la distribución de estos fondos sea de forma ecuánime y equitativa, conforme a las necesidades de las poblaciones. Asimismo, otra preocupación que ha existido de parte de la población guatemalteca es la manera en la que se ha redactado y cómo realizan ciertas modificaciones a algunas partidas presupuestarias. Específicamente, señor Ministro, yo quisiera preguntarle sobre la partida presupuestaria destinada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Podría usted explicar a esta comisión a qué se debe la reducción que plantean, señor Ministro? Y aprovechando para finalizar con el uso de la palabra, también quisiera que pudiera explicar a esta comisión, señor Ministro, si estuvo presente personal de la SAT en las reuniones para discutir sobre los ingresos o si no estuvo presente. Únicamente, presidente, muchas gracias. Adelante, señor Ministro. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado. Sobre la reducción de la asignación al IGS, lo que hemos reducido es un aporte extraordinario que estaba en el año… estaba en el presupuesto que se ejecutó en el año 2023. Yo acá aprovecho a reiterar que en nuestra reflexión y lo que vamos a presentar al Congreso de la República en el presupuesto del año 2025, ahí vamos a tener una consideración sobre este tema en particular. La ampliación va a atender algunos elementos muy, muy urgentes que requerirían poder contar con esos recursos que se han recortado. Y después, sobre la presencia de la SAT en las estimaciones, sí se han tenido algunas conversaciones con ellos. fruto de eso es que, a la par de esas discusiones, la estimación del equipo del Ministerio de Finanzas nos da varios escenarios. Hemos decidido quedar con el escenario más conservador de una recaudación de 99.200, que es la que tiene la garantía de hacerse efectiva a lo largo del año. Muchas gracias. El diputado… Muchas gracias, presidente, únicamente. El diputado Echeverría. Muchas gracias, presidente. Honorables diputados, miembros de la Comisión de Finanzas, diputados que asisten a la comisión con voz, más no con voto, que es mi caso. Y quiero aprovechar, señor ministro, muy buenas tardes ya. A mí me gusta ser bastante directo y quiero hacerle una pregunta muy concreta. El pasado 30 de abril, en el Palacio Nacional, con bombos y platillos, se suscribió un convenio con un OPS por un monto de 110 millones de dólares para este año, solamente para el año 2024. Yo quisiera preguntarle concretamente cuál es la partida presupuestaria que usted tiene o que el Estado tiene para este convenio. Señor ministro, cuál es la partida presupuestaria de ese convenio firmado. Muchas gracias, presidente y señor diputado. Dejaría, si me permiten el uso de la palabra, al viceministro de Administración Financiera, quien es quien le ha dado seguimiento. Yo la pregunta se la hice a usted, señor ministro. Bueno. Y si, bueno, si no lo sabe. No, sí lo sé, pero la precisión la puede tener el viceministro para informar mejor. ¿Puede el viceministro? Sí. Por favor. Buenas tardes, señores comisionados. Buenas tardes, señores diputados. En relación a el convenio de UNOPS, en este momento se está trabajando la estructura presupuestaria para comenzar a realizar los trámites presupuestarios y dar la primera cuota de los 110 millones de quetzales para poder enfrentar el convenio. Señor viceministro, ¿ya le dieron ustedes el anticipo a UNOPS? Eso es lo que estamos trabajando, señor diputado. Pero ya firmaron, digamos, un convenio, digamos, sin el presupuesto. ¿No cree usted que esto viola, digamos, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto? Esas son de nuestra parte, del Ministerio de Finanzas, solo gestionamos la parte de financiamiento. Y precisamente lo que estamos creando en este momento en una mesa técnica con el Ministerio de Salud Pública es la estructura presupuestaria para que una vez tengan la estructura presupuestaria puedan solicitar el financiamiento de cuota presupuestaria. Entiendo que ellos pueden hacer los reacomodos presupuestarios para enfrentar los 850 millones de quetzales. Mire, esta es una de las cosas que, por ejemplo, a mí y a toda, creo yo, a todos los que formamos parte de este bloque legislativo, nos preocupa porque siempre vemos, digamos, este actuar no técnico, un actuar, digamos, más político que técnico. Yo, ahora que estuve revisando y también quiero preguntarle al señor Ministro, aprovechando esta intervención, que me diga, que nos diga aquí frente a las cámaras, frente a los miembros honorables de la Comisión de Finanzas, si esto es una ampliación presupuestaria, si es una readecuación o qué, que nos diga realmente cómo está. Porque yo aquí he leído y tiene un montón de veces mencionada la palabra ampliación. Sin embargo, cuando el señor Ministro hace sus TikToks, el presidente y todo el gobierno, lo que dicen es una readecuación. Entonces, eso no, digamos, no obedece a un criterio técnico, ni tampoco ofrece una claridad a la población y es una falta de respeto, a mi criterio. Número uno. Otro de los temas que cuando vemos, por ejemplo, en el proyecto de ley, este que estamos revisando, dice que al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se le quitan 207 millones y se le asignan 950 millones. Lo que técnicamente da a entender es que como que estuvieran reservando, le quitan este dinero al ministerio y le incrementan un monto que más o menos da los 110 millones que le tienen que dar a unos. El problema está en que cuando ese dinero se le entrega a esta institución, no hay manera de cómo lo podamos fiscalizar. Yo no sé si los honorables diputados saben eso, pero nosotros estamos entregándole dinero para ejecución de medicamentos a una institución que goza de inmunidad diplomática. Nadie, ni siquiera alguno de nosotros puede llegar ahí y pedirle cuentas a unos. Ese es uno de los puntos. Entonces, yo quisiera decirles, si en aras de la transparencia del gasto, ustedes han tomado en cuenta eso. Otro punto es, durante el gobierno, los cinco meses que creo yo que ya van llegando de este gobierno, ya casi seis, se celebró con bombos y platillos también la apertura de la ley, digamos, de la ley que aprobamos acá, la 6114, que es la de la atención integral del cáncer. Si fuera una prioridad la salud para este gobierno y sobre todo los enfermos del cáncer, yo aquí estaría viendo por lo menos otros 600 millones, 800 millones para la construcción del hospital que está comprometido en esa ley. Así que yo le pregunto, señor ministro, si ustedes contemplaron dentro de la asignación o quizás son esos 950 millones de quetzales que están ahí para la construcción del hospital para la atención integral del cáncer. No sé, quisiera que me respondiera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Lo que se ha incluido es el estudio de preinversión, porque como es una obra de infraestructura, hay que iniciar haciendo dichos estudios. Están incluidos dentro del fondo para preinversión. Y efectivamente, dando seguimiento a la aprobación de la ley de atención integral del cáncer, sí están incluidos los 600 millones de quetzales que manda la ley. Esto en cumplimiento de lo que este honorable Congreso ha decidido. ¿Y el tema entonces de UNOPS? En el caso de UNOPS, sí, se firmó el convenio, como ya lo mencionó el señor viceministro. Estamos a la espera de los últimos lineamientos que se están dando. Yo aquí quisiera aclarar que, por ejemplo, en el caso del convenio que tuvo UNOPS con el ICCS, en donde ellos evaluaron y hay algunos resultados positivos del uso de este convenio, pero también hay revisiones hechas por la Contraloría de Cuentas y, por supuesto, al ser esta una entidad internacional, también está sujeta a auditorías internacionales. Es decir, que sí hay algún esfuerzo de evaluación de la propia Contraloría de Cuentas, hasta donde sea. Pero ese, bueno, y ese informe que usted dice, o los informes que han realizado, o sea que esos ustedes los utilizaron, esos pequeños avances los utilizaron para tomar esa decisión, porque mire, por un avance tan pequeño vamos a pagar casi mil 500 millones o mil 200 millones de comisión a una entidad extranjera que se podría invertir en más salud, porque ellos cobran una comisión por esa administración, esa no nos la quitamos. Entonces, ahí es donde dice uno, bueno, quiero saber el criterio del costo-beneficio que hicieron para establecer eso. Por ejemplo, número uno, ¿en qué tiempo se entregaron los medicamentos en ese, digamos que plan piloto que tienen en el ICCS? Fue eficiente, porque yo escucho ahí todos los días cuando la gente se queja de que no hay medicamentos ni en el ICCS ni en el Ministerio de Salud. ¿Eso es un resultado satisfactorio en un convenio de estos? ¿Va a mejorar la celeridad de la asignación, por ejemplo, de esos medicamentos a cada uno de los hospitales regionales? Esos son los criterios técnicos que hay que tener. Yo lo que veo aquí, señor ministro, con toda verdad le digo, es que esto más bien parece un presupuesto político, mas no técnico. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿de dónde se sacan? Que Colomba, por ejemplo, 541, Concepción, Chiquirichapa, 541 mil quetzales. Entonces, veo Tamaú de mi distrito con 541 mil, veo Atucurú con 541 mil. Esto pareciera que lo elaboraron ustedes sin los menores criterios técnicos. Ahora bien, nosotros debemos de ser conscientes de que una cosa es el activismo político y otra cosa es estar al frente de instituciones. Eso es lo que yo realmente veo. Y me siento muy preocupado por este tipo de situaciones plasmadas en un presupuesto que nos están endosando nosotros aquí en el… Ampliación presupuestaria que nos están endosando aquí en el Congreso de la República. Por eso, para finalizar mi intervención, quiero decirle, señor ministro, que obviamente usted va a tener que hacer correcciones a esto. Y yo le diría que enfoque sus esfuerzos a un presupuesto de 2025, más no este, porque yo, así como lo veo, no veo ni criterios políticos ni técnicos como para que esto pueda pasar, porque realmente fue hecho a la carrera, fue hecho con muy poco criterio para cumplir con los requerimientos que tienen cada uno de los distritos y que tienen las necesidades de la población guatemalteca. Nosotros creo que debemos de actuar como diputados conscientes de no aprobar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nos van a traer consecuencias a futuro en materia macroeconómica, sobre todo. Porque, por ejemplo, aquí no se está priorizando el tema de la salud, no digamos el tema de educación, aquí sólo analicé yo el tema de salud. Así que, muchas gracias, señor presidente, señor ministro. Muchas gracias, diputado Echeverría. Aprovecho para hacer un paréntesis de información también para plantearles un poco el proceso que lo conozca el Ministerio de Finanzas. Nosotros vemos cinco casos del total de 12 artículos de contenido que hacen excepciones a la norma actual, supervisión de obras, acceso a medicamentos, fondo de vivienda, fondo de emergencias graves, contratación de servicios de asesoría reembolsable. Hemos solicitado información y hemos solicitado muchas de las preguntas que hace el diputado Echeverría en cuanto a qué convenios son, qué instituciones son las que lo van a… Si ustedes responden eso, nosotros podemos avanzar en el análisis y determinar si corresponden o no corresponden eso, si tener una discusión constructiva. Habiendo dicho eso, le doy la palabra al diputado Alan Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los distinguidos honorables miembros de esta comisión, a todos los diputados que estamos en calidad de invitados con voz, pero no con voto, a las autoridades del Ministerio de Finanzas. Señor ministro, quiero referirme a lo que mencionaba en su momento el diputado Álvaro Arzuque, que con mucho respeto mencionó su nombre, cuando le cuestionó sobre si usted consideraba que los recursos ordinarios se lograrían ejecutar en este periodo fiscal. Y usted respondió que no. Ahí quiero abrir un paréntesis. Porque usted señalaba la falta de eficiencia en la ejecución de esos recursos, culpa de los consejos de desarrollo. Sin embargo, es importante hablar claro y manifestar la realidad. Pues dicho atraso, dicha ineficiencia, que usted señala que es de los consejos de desarrollo, pero no, es culpa del presidente al no nombrar oportunamente a los gobernadores en todo el país. Y esto provocó y ocasionó que todos los recursos, ordinarios, extraordinarios de la Gran Cruzada, no se hayan ni siquiera empezado a firmar convenios. Entonces, creo que es importante señalar que no podemos responsabilizar a los consejos de desarrollo, de los cuales forman parte los alcaldes. Porque los alcaldes han sido responsables al priorizar, al tener lista la papelería para poder tener los proyectos y robarlos a sus comunidades. Pero es irresponsable venir aquí a culpar a los consejos de desarrollo cuando no había gobernador. Es más, hoy podemos ver en la calle Martí hay un caos vehicular porque desesperados vinieron aquí a exigir todavía, a medio año, en junio, a exigir que se les nombre al gobernador para que tengan una conducción en ese departamento. Imagínense cuándo van a empezar a hablar de los proyectos en Baja Verapaz. ¿Será que es culpa del consejo de desarrollo? ¿Será que es culpa de los alcaldes de Baja Verapaz que los proyectos no lleguen? No, señor ministro. Entonces, en su declaración, cuando usted le preguntó al diputado Arzú, usted aceleró que es por la falta de eficiencia de los consejos de desarrollo y que estaban viendo ustedes la manera en la que los iban a apoyar para que fueran más eficientes. No es que ustedes los vayan a apoyar para ser más eficientes. Es que ustedes aún no han terminado de nombrar a los gobernadores que están al frente de ese proceso. Dicho esto, primero esperamos que se nombre ya al gobernador de Baja Verapaz, que acá está la diputada que representa y que ha luchado siempre por ese distrito. Entonces, cierro paréntesis, si usted reconoce que los recursos ordinarios no podrán ser ejecutados en este periodo fiscal, en este año, imagínense aún los recursos extraordinarios de la Gran Cruzada por la Nutrición. Imagínense aún, peor aún, con los recursos establecidos incluidos en esta ampliación presupuestaria. Entonces, partiendo de esto, ¿no creen ustedes que es irresponsable colocar estos recursos que claramente usted mencionó acá, que ni los ordinarios se van a poder ejecutar este año? ¿Por qué no entonces ser responsables e incluir esos recursos que usted sabe que no van a poderse ejecutar en el periodo de 2024? Que usted mismo dice que propone que sean multianuales, totalmente contradictorio con lo que usted mandó en un dictamen, cuando se le mandó a pedir la opinión consultiva sobre una ley que está en discusión en el Congreso. Y usted decía que sean multianuales los proyectos, los recursos para los proyectos, debilitaba y desentivaba a los consejos de desarrollo de los alcaldes en su ejecución. Eso fue lo que usted mandó a decir y usted firmó ese acuerdo junto con su equipo de administración, de los ministros, que usted recomendaba que no se aprobara que fueran multianuales porque motiva la ejecución en los consejos de desarrollo. Hoy, para defenderse en esta mesa, dice lo contrario. Y dice que como no va a dar tiempo de ejecutarlo en el 2024, pues que se vayan multianuales y que se vayan al 2025. Eso es lo que dice su dictamen. Y hoy usted dijo otra cosa en esta mesa. Entonces, ¿qué es lo que esto evidencia? Que si usted está claro, y nosotros estamos claros, que esos recursos no se van a ejecutar en el 2024, seamos responsables en que esos recursos se incluyan en el presupuesto que en pocos días están ustedes por remitir al Congreso. Porque usted sabe claramente que se van a ejecutar hasta el año 2025. Y eso es teniendo fe en que terminen de poner gobernadores y en que vayan a tener esto en la capacidad para que se pueda ejecutar, ojalá, en el 2025. Entonces, a mí me queda una duda. Si usted tiene la claridad, Ministro, lo que acaba de mencionar, que no se van a poder ejecutar ni los ordinarios, menos los extraordinarios de la Gran Cruzada, y menos los de la Empleación, ¿no es esto entonces una estrategia para engañar a los alcaldes, para engañar a los diputados, que como algunos que me han antecedido, dicen emocionados que van a llevar el desarrollo a sus comunidades? Pero usted claramente ha dicho que esos recursos no se van a ejecutar este año. Entonces, yo le digo al pueblo de Guatemala, le digo a los alcaldes y le digo a los diputados que no nos dejemos sorprender, que no caigamos en este juego donde ponen un dulcito en esta ampliación y el Ministro viene a decir en esta mesa que no van a ser ejecutados en el periodo de 2024. Entonces, no podemos ser irresponsables de aprobar una ampliación motivados porque supuestamente se va a llevar desarrollo a los alcaldes y luego llegar a decirles, miren, no se pudo, no se pudo ejecutar esto en el 2024. Y dependemos que entonces el Congreso apruebe otra ley para que los recursos se vuelvan multianuales. Entonces, aquí no podemos estar con ese juego. Entonces, hacemos ese llamado a las autoridades del Ministerio de Finanzas para que puedan ser claros, para que puedan definir, porque entonces ahora quiero que usted me responda, si los recursos de la Gran Cruzada se van a ejecutar este año, si los recursos que están situando en esta ampliación se van a ejecutar este año, y si no, que seamos claros y los incluyamos en el presupuesto 2025. Me imagino que no lo están haciendo de esa manera porque ese es el incentivo perverso con el que ustedes prevén que se apruebe esta ampliación o que dichos recursos no sean ejecutables este año. Eso por un lado, y espero que esté tomando nota, Ministro. Luego, quiero recordarle que usted estaba bajo juramento y en ese sentido quiero preguntarle. El día de ayer usted en un medio de comunicación, al ser evidenciado, reconoció que ha sostenido reuniones en el Ministerio de Finanzas. Pero además, dijo que se ha reunido con diputados para llegar a acuerdos políticos. La pregunta directa es, ¿cuáles fueron esos acuerdos políticos y con quiénes realizó esos acuerdos políticos? Porque en las declaraciones se quiere disfrazar como que su diálogo ha sido democrático y ha sido con todas las fuerzas políticas del país. Pero yo quisiera que usted me dijera quién es de esta mesa o con qué partidos políticos usted realizó esos acuerdos y de qué consisten esos acuerdos políticos. Tomó nota de la pregunta. Luego, en el tema de Sololá, lo mencionaba el diputado Jairo Flores, que con mucho respeto mencionó su nombre, de las incongruencias. De la lista de los 114 municipios con mayor índice de desnutrición y de pobreza en el país, se encuentran 13 de los 19 municipios de Sololá. Y en el programa que usted mencionó mano a mano, se encuentra uno de los 7 municipios más afectados en el país. Sin embargo, contrario a su discurso, resulta que el departamento completo de Sololá solo lleva 11 millones para todo el departamento. Pero resulta, nosotros tenemos una población en Sololá aproximadamente de 700 mil habitantes. Y para 700 mil habitantes y para un departamento con 13 municipios enlistados dentro de los 114 priorizados con desnutrición, resulta que son los 11 millones. Pero para el municipio de Palestina de los Altos, que tiene 15 mil habitantes, se designaron 15 millones. Entonces, yo hasta el día de hoy no he encontrado un argumento técnico con el cual ustedes justifiquen que de manera técnica, que en base a los índices que establece la ley, hayan sido distribuidos estos recursos. Por ahí quiso su viceministro salir cantifiando diciendo que estos habían sido asignados para poder equilibrar porque ya entre ordinarios que entre extraordinarios de la gran cruzada más los de la ampliación, se hace un equilibrio. No es cierto. Nosotros hemos hecho la tabla comparativa de las tres asignaciones y no es así. Le pregunto, ya el señor secretario de la SEP ha dicho que él no tuvo nada que ver en la decisión en la asignación de esos recursos, que fue parte, como lo establece la ley del Ministerio de Finanzas. En otra situación, el día de antier, sus funcionarios reconocieron que ellos no tuvieron nada que hacer, nada que ver en la elaboración de este instrumento, de esta propuesta. Quiere decir que la responsabilidad de la asignación de estos recursos recae directamente sobre usted, Ministro. Y ahí va la otra pregunta. ¿Quién designó o quién decidió que Sónola fuera el departamento con menos recursos asignados, siendo que Sónola es uno de los departamentos con mayor índice de nutrición y de pobreza? Entonces, yo quisiera que hoy estaba con juramento que usted me diga si fue una decisión del bachiller Mencos o del presidente de la República, quien dio esa instrucción, tomando en cuenta que sus funcionarios han señalado que no tuvieron nada que ver en la elaboración, que sólo les fue enviada a la propuesta. Entonces, esas son las preguntas directas. Muchas gracias, Presidente. Ministro, por favor. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Voy a intentar responder en orden a lo que usted ha dicho y lo primero que quiero observar es que en ningún momento le hemos echado la culpa a los Consejos de Desarrollo sobre el monto de ejecución que llevan a este momento. Si no creyéramos en que los Consejos de Desarrollo son una vía importante para la inversión pública, no los hubiéramos incluido. Entonces, sí quisiera aclarar que en ningún momento yo he puesto responsabilidades sobre el Consejo de Desarrollo. Más bien, hemos sido muy claros al advertir que hay ineficiencias como fruto del debilitamiento de las instituciones, como fruto de la corrupción del gobierno anterior que se dedicó mucho a delinquir y muy poco a construir. Está, es que tenemos los problemas de ejecución que estamos enfrentando. En segundo término, sí, efectivamente, hay que hacer algunos retos todavía de eficiencia y estamos conscientes de ellos. Somos un gobierno que está trabajando mucho en la eficiencia. Permítame decirle que en cuatro meses hicimos el remozamiento de escuelas que el gobierno anterior hizo en cuatro años. solo para que usted se dé una idea de la necesidad de ponernos al día en términos de desarrollo que tiene el país y el gobierno del presidente Areval. Después, el artículo sí habla de la necesidad de tener una multianualidad. Perderíamos el tiempo si no utilizamos estos seis meses para poder avanzar en apoyar a los consejos de desarrollo y por eso el aporte extraordinario va en sintonía con esto. Si los dejáramos para el 2025 perderíamos estos seis meses que son vitales para iniciar los procesos de planificación y de ejecución de los recursos. ¿Con quién me reuní? Efectivamente, he tenido reuniones con diferentes partidos, bloques políticos. Todo ha sido en el Ministerio de Finanzas. Yo me debo y tengo una obligación con la sociedad. Yo no tengo caletas, no tengo lugares guardados en mi oficina que nadie conoce, tampoco tengo ninguna intención de reuniones afuera. Estamos en un tono técnico. Sí, pero estoy respondiendo a lo que me están diciendo el diputado. Yo creo que el diputado tampoco ha hecho acusaciones o segundos sentidos. Mantengamos el tono. Yo lo interpreto así y con mucho gusto bajo el tono, pero sí quiero ser muy claro que no hemos venido aquí a que cuestionen nuestra obligación de encontrar acuerdos. Lo peor que le puede pasar al país es la ingobernabilidad. Lo peor que le puede pasar al país es que sigamos viviendo en esta debacle institucional que hemos tenido heredadas y por eso hemos platicado con muchísimos actores, seguiremos platicando con esos actores y seguiremos intentando llegar a conclusión. ¿Qué quisiéramos? Quisiéramos que la ampliación viera reflejada todas las preocupaciones de los diferentes distritos que están representados en el Congreso. Entendemos que los diputados tienen además una labor de intermediación sobre los retos de sus territorios. Estamos dispuestos a hablar con todo el que quiera hablar y quiera en verdad trabajar en favor del desarrollo y no de ver cómo destruimos al gobierno que está gobernando. Y finalmente yo sí creo y por eso estamos aquí valoramos el poder que tiene el organismo legislativo y el poder que tienen para decidir cambios en esta iniciativa de ley que nosotros estamos entregando. Venimos aquí con la mejor de las ideas de que es posible avanzar logrando acuerdos más allá de los 23 diputados que nosotros tenemos y como le he expresado al diputado presidente lo que haga falta entregar técnicamente con el fin de que avance esta iniciativa lo vamos a hacer. Pero sí también pido la consideración de respetar el trabajo que se hace desde el Ministerio de Finanzas que se hace precisamente un espacio público porque es el único espacio en donde se debe discutir el poder público y sus acciones. Muchas gracias y gracias. Me parece ministro que no respondió a unas preguntas. Sí presidente eso es lo que quería mencionar. Primero decirle al señor ministro que cuando se refiere a todos esos actos de corrupción que usted señala por supuesto que denunciarlos y qué bueno que entonces usted pues va con su teoría y con su campaña política en la que mencionaban que el 40% se iba en corrupción. no veo entonces el sentido de venir a pedir más recursos cuando su caballito de batalla era que la corrupción iba a ahorrarle la lucha contra la corrupción le iba a ahorrar 40% del presupuesto a su gobierno. Entonces hoy en junio yo estaría de acuerdo en una ampliación si para este sexto mes del año estuviéramos ejecutando que usted enseñara la ejecución de por lo menos el 65% del presupuesto y entonces uno diría qué bueno que hay inversión social de la que tanto hablaban qué bueno que hay inversión en infraestructura de la que tanto hablan le quiero aclarar que nosotros vamos a fiscalizar lo que ustedes ahorita están pregonando de la remoción de las escuelas porque estamos 100% seguros que están engañando al pueblo al decir que son 4 mil escuelas remozadas y lo vamos a demostrar en los medios de comunicación siendo ese el único logro que ustedes quieren destacar entonces yo creo que también nuevamente se contradice al decir que los actos de corrupción porque si entonces fuera eso hoy tuvieran un 40% más de presupuesto les sobrarían recursos pero no es así vienen aquí una vez más a pedir recursos cuando tuvieron la aprobación de un presupuesto y prefirieron que se cayera ese presupuesto entonces evitemos las contradicciones y en cuanto a los señalamientos o doble sentido como mencionaba el señor presidente lo invito a que sea profesional y a que ponga las denuncias correspondientes porque yo si las voy a poner por difamación porque si usted tiene conocimiento de algo es omisión de denuncia en no poner las denuncias correspondientes y luego le vuelvo a preguntar directamente cuáles fueron los acuerdos negociados de manera secreta en el edificio de finanzas que usted quiere salir como diciendo que fue transparente pero si no se hubiera visto evidenciado el día de ayer no hubiera salido jamás a decir que estaba negociando bajo la mesa y quisiéramos saber con quienes con hombres de partido de diputados y cuáles fueron los acuerdos políticos y luego sobre el tema de Sorolá yo quiero saber y está bajo juramento si fue usted o el presidente el que ordenó que uno de los departamentos más afectados tuviera ese mundo como una represaria política por yo ser líder de la oposición entonces nuevamente le reitero esas preguntas y quiero una respuesta clara Gracias presidente muchas gracias señor diputado si efectivamente se puede tener acceso a la agenda de trabajo del ministro ustedes la pueden solicitar no tengo en este momento el dato de todas las reuniones pero es de público y libre acceso en cuanto a Sorolá usted me pregunta cómo se tomaron las decisiones en esta primera fase se decidió distribuir los recursos de una forma como aparece en la iniciativa de ley se han priorizado ciertos sectores y ciertos territorios y la discusión técnica va en torno a la necesidad de avanzar en proyectos de agua y saneamiento en proyectos de viales en particular caminos rurales en los territorios y en algunos esfuerzos para avanzar en remozamientos en educación y salud ok ahora entonces son dos cosas me falta una respuesta cuáles fueron los acuerdos porque no se acuerda de quienes llegaron digamos que ahorita se le olvidó quienes llegaron pero si no se le puede haber olvidado cuáles fueron los acuerdos porque usted hizo esos acuerdos políticos que mencionó ayer en la televisión por un lado y por otro usted habla de que se han priorizado y que para Sorolá está hablando de proyectos de saneamiento y sobre todo de caminos dígame cuáles yo le solicito que ahorita usted me diga los 11 millones que priorizó en Sorolá porque está hablando de esos renglones yo si quisiera saber y no me venga con el argumento de que como esos son los renglones que están permitidos no yo quiero saber cuáles son los 11 millones que priorizaron en Sorolá y nuevamente le pregunto directamente quién si sus funcionarios le dijeron que ellos no fueron que el secretario de la SEP dijo que él no fue entonces fue usted fue una decisión suya o fue una orden del presidente si a ver sobre los lo que aparece en el artículo 13 son los montos el propio artículo dice que en el momento de la aprobación se haga el trabajo de tener los proyectos me parece que el señor diputado Contreras con mucho respeto mencionó su nombre fue muy claro en explicarnos cómo hay una necesidad de aprobar antes de empezar a hacer todos los proyectos así es que nosotros no tenemos proyectos en particular lo que sí dice el artículo es que deben ir dirigidos hacia agua y saneamiento caminos rurales educación y salud y después sobre la composición del del aporte lo que teníamos es un límite de mil seiscientos setenta y cinco millones de quetzales es un límite que se suma digamos a los mil seiscientos setenta y cinco millones que llegan por situado constitucional a las alcaldías y básicamente lo que hicimos fue una redistribución en función de fue usted ministro o fue el presidente esa es la pregunta tan sencilla no cuánto suma toda la ampliación fue usted o fue el presidente quien dio la orden el presidente el presidente es quien tiene la iniciativa de ley el presidente ha revisado los números el presidente dio la orden que a Sololá solo se le adjudicaran once millones ¿puedo responder? no, no dio ninguna orden el presidente no dijo en qué y en dónde invertir el presidente recibió los números y nosotros lo expusimos así como está ¿y los acuerdos a los que llegó con las personas que llegaron a finanzas? los acuerdos están en torno a la realidad fiscal que tiene el país hablamos sobre el momento de recaudación que tiene el país y de cómo esos 14 mil 450 millones no deberían de dejar de aprovecharse este año para convertirse en inversión en bienestar social y básicamente eso es parte de la discusión que tuvimos con los diferentes ¿cuáles fueron los acuerdos ministro? le reitero los acuerdos son la necesidad de actualizar un acuerdo no es una necesidad puntualmente usted dijo que tenía acuerdos que había logrado acuerdos políticos un acuerdo se establece claramente y usted dice bueno con ustedes vamos a hacer estos acuerdos ¿cuáles son esos acuerdos? bueno reitero los acuerdos es poder presentar esta ampliación y tener una oportunidad de debate y discusión en el pleno del congreso diputado gracias 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 por su aporte tan específicos tenemos que seguir hay mucha gente que está en la lista y aquí en la comisión no tenemos planificado almuerzo pero le queremos darle espacio a todos este es un tema de la absoluta prioridad e importancia y ustedes lo saben muy bien lo sabemos todos los diputados siguen en la palabra el diputado Román Castellanos la diputada Sonia Gutiérrez el diputado Maldonado